No me parece ni muy suave o ni muy sano ¡Qué guapo! ¡No! ¡Vamos a informe a los nuevos! ¡No, no! ¡Tío, más malo de matar! ¡Y eso es de los primeros! ¡Hala, plena! ¡Incredirme! ¡Lo dramático! ¡Encredirme! ¡Es una glaube, no! Creo que ya. Pop y Mimov. Morag, muérdame cómo se ha hecho. Una explosión. Otra explosión. ¡Torah, mantén! ¡Torah, está aquí! ¡Aquí vamos! Otra explosión, ¡bien! ¡Morag, muérdame cómo se ha hecho! ¡Para la honra de Ardanian! ¡Elemento, mantén! ¡Guay! ¡Excusión máxima! ¡Smith! ¡No, Poppy! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Sí! ¡Otra vez, tío! Pues por menos más que... Cada vez que ha hecho eso me ha colgado dos veces. ¡Vamos! 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 Marchando A ver si estáis atentos Vamos a segunda pregunta Me ha asustado Porque no me lo esperaba Y dice, claro Yo me voy a trabiar un poco De la carcería Pero bueno Ahí está Hace polvo la del tiro Vas dejando como mierda Tío, por el camino Ahí está, paralizado Para que te voy a dar la... Aquí Ahí está, muy bien Ya, barro Que nos vamos Que si nos vamos a aprovechar Pero como me están guiñando Y me va a matar No me quedan pociones normales No puedo subir por aquí Ah, mira Que está ahí arriba ya Se sube con la... Ay, pero que Tenemos otro compañero Y me acabo de dar cuenta Ahora Vale, mía Yo la verdad es que tenía Muchas ganas de pegarle bien Al moxer antes Desde que lo pillé Que no he tenido tiempo Vale Y estoy viendo que hay gente Ya que está a medio camino Del platino Estoy viendo gente Que está cazando Bicharracos enormes Pero no puedo evitar La sensación de que esas espinas Tienen algo No, vamos a ver Al final Al final se lo hacen sin mí Es lo que pasa Yo buscando voz de oro Y ellos se lo han hecho sin mí Bueno, no está mal Vaya hombre Ahí, dale fuerte Ahí, dale fuerte A ver Le corto Oh, me dio Lo hemos hecho Lo hemos hecho Lo hemos hecho Que el chaval ha ayudado Uf A mitad del tiempo Vaya pedazo Vaya hombre Yo me había ilusionado Pero ya tengo un querubín Que tiene mostes antes Que juega Misión completada Pero no he podido farmear Nada ¿En serio? Porque ha venido el otro bicho Le ha quitado 1800 Y yo no sé Si lo hubiéramos hecho Coge esto Eso me pasa por no contar Herpeillo Tenemos que afilar Menos más que no es por tiempo Porque si no No lo hacemos Toda la tarde Para matar Oh, por fin Oye El sed de este bicho Ah, bueno Como si no más Que fuéramos A matar bicho Este una vez Es bueno Aprender a hacerlo No sé yo Si me gusta más No sé si me gusta más Pues hecho Se ha ido a intentar Recuperar Ole Esto se farmea Lo saben Ah, no No se farmea Bueno Pero los he matado Le vamos a meter Le vamos a meter ¿No? Le hemos metido bien He He Eh, 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 eh No. Vale. Vale, mire. Eh. Este ataque no lo he visto nunca. Pero vamos, ya lo estoy viendo ahora. ¿Eso que es? Vale. Vale. Ahora, vamos. Métele. No. No. Qué épico. Dios mío. En el último momento. En los últimos cinco minutos. Ya quedaría un minutillo por ahí. No quedaba más. Madre mía. Y me ha tumbado dos veces. No nos llevamos más recompensa porque me ha tumbado dos veces. Pero es que éramos poco, yo creo, para esto. Ya sabéis que para más stream como esto, para verme sufrir más veces, tenéis que darle al follow. Bueno, los que no lo hayáis dado ya, obviamente. Y para más, nos vemos el próximo día. Un beso y un abrazo fuerte a todos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.